Pequeños productores del departamento de Carazo recibieron detalles de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y el Pueblo Amigo de la República Popular de China. Y ahora con estos hermanos de China que vienen a enriquecer a todos esos compañeros protagonistas que son el nervio de nuestra revolución, de nuestra linda nación y de nuestra vía Nicaragua. El sector productivo puede garantizarse un abastecimiento oportuno, eficiente y favorable desde el punto de vista monetario, de la maquinaria, de equipos e insumos que puede importarlo con aranciones preferenciales desde China. Pequeños productores conocieron de cerca los beneficios y grandes oportunidades económicas que le trae este intercambio comercial. La oportunidad que tenemos los macaragüenses de tratar con China me parece excelente y la información que estamos recibiendo. Ya en otros momentos hemos sido capacitados para que los que queremos negociar estén bien informados de lo que vamos a hacer. El Estado de Libre Comercio con China fue firmado hace unos días y hacen caminar las primeras exportaciones de carne del país centroamericano al continente asiático. No solamente de carne, sino de productos naturales, de miel, de frutas, de mariscos, de cacao, de café, ¿verdad? Que van a iniciar a muchos otros productos. Al inicio de este tratado se pretende generar unos 100 millones de dólares para la economía nicaragüense. Desde Caracias, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.